Ya dejen de joder. Hijo de p***. Ya dejen de joder. Hola, soy Elmer Rivas en una nueva edición de Fuera de Broma, porque en esta semana la sátira se queda. Si usted es un aficionado de la fotografía y el video, o es periodista y le gusta conocer y documentar nuevos destinos turísticos, si es extranjero y le encantaría conocer Nicaragua, entonces lo más aconsejable es que no vaya. El gobierno de Nicaragua, a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros, informó este miércoles 25 de enero que está restringido el ingreso al territorio nacional de cámaras fotográficas o cinematográficas de televisión, digitales o videocámaras bajo el régimen viajero. La prohibición incluye una lista exhaustiva de 200 modelos de cámaras Sony, Nikon y Canon, equipos de video, lentes, trípodes y además binoculares con visión nocturna. Unos minutos más tarde... La decisión que nuestro comandante Daniel ha trasladado a la Dirección General de Aduana para eliminar todo obstáculo a la introducción de equipo fotográfico o de filmación para quienes visitan nuestra Nicaragua bendita. Y de ahí, esa medida duró menos que el chingaste con la compañera Rosario. En realidad, la dictadura dio un paso atrás con la medida de prohibir a viajeros el ingreso de cámaras fotográficas y video, una medida generalizada que es contraproducente con la imagen país de las maravillas que pretenden vender. Y si no, pregúntenle a la ministra de Turismo. Yo siempre invito a las personas para que seamos ustedes los testigos de primera mano. Muchas veces hay una percepción erónea, sobre todo lo que sale en medios de comunicación. Que ingenioso. Restauraron un derecho que primero arrebataron como una banda de asaltantes. Eso me recuerda como cuando cerraron todas las comisarías de la mujer y ahora que las están abriendo, hay que darle gracias... Gracias a las gestiones que hace nuestro comandante Daniel, nuestra compañera Rosario. Pero, ¿qué cambia con que se hayan retractado con esa medida? En Nicaragua, lo que es un derecho, te lo reprimen por la vía de hecho. Gracias a las gestiones que hace nuestro comandante Daniel, nuestra compañera Rosario. ¿Y qué pasará con las personas que quieran llevar binoculares de visión nocturna? Esos son para uso exclusivo de Laureano Ortega. ¿Y los drones para la producción audiovisual? Esos son para uso exclusivo de Juan Carlos Ortega. Esta semana se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, a la que no asistieron Nicolás Maduro ni Daniel Ortega. Aunque no hacen falta en ningún lado, habría sido bueno que asistieran para escuchar esto. He enfatizado tanto en la cumbre de las Américas como en la visita que tuve la oportunidad de hacer a México, el deber que le asista a Nicaragua de avanzar es a la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas. Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas. En América Latina no tiene que haber un solo preso político. Los presidentes de izquierda, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro de Colombia, mantienen una posición de condena a las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Aunque hay quienes se deben más a sus favores personales. Combatimos el neoliberalismo y denunciamos las políticas de agresión y el boicote económico contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ningún hermano debe de arriesgar su vida migrando hacia países que los tratan como ciudadanos de segunda categoría. ¿Qué? Si más de 600 mil nicaragüenses han salido de su país desde 2018 es porque en su propia patria los tratan como ciudadanos de segunda y tercera categoría, segregados entre quienes demandan justicia, democracia y una vida digna y entre quienes apuntan con el fusil para reprimir, porque Nicaragua va por el rumbo equivocado. La más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Calup revela que el 62% de los nicaragüenses considera que el país va por el camino equivocado bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero echemosle la culpa de los colonialistas, imperialistas y neocolonialistas del mundo. En esta reunión uno se pregunta, ¿pero qué hace el delegado de los Estados Unidos ahí si la CELAC fue concebida precisamente y organizada por nuestros líderes en aquel momento, desde el 2010 con el presidente Chávez, con el presidente Fidel y con muchos otros dirigentes de América Latina y el Caribe, al margen de la intervención y la injerencia de Estados Unidos? ¿Y recuerde usted que también Bolívar cuando hizo el congreso anficiónico de Panamá también invitó a observadores de Estados Unidos? ¿Eso le dijo un presentador de la televisora de propaganda a Telesur? ¿Y recuerde usted que también Bolívar cuando hizo el congreso anficiónico de Panamá también invitó a observadores de Estados Unidos? Esa pelota no la miraba venir. Imperiales, imperiales, imperiales. La justicia orteguista declaró culpables por los supuestos delitos de conspiración y noticias falsas a seis religiosos y un laico que acompañaron al obispo Rolando Álvarez en la curia episcopal de Matagalpa antes de ser secuestrados. Las pruebas presentadas por la fiscalía fueron dos rosarios y cinco biblias con las que conspiraban contra la soberanía y un video que los inspectores del Carmen calificaron de satánico en que los sacerdotes aparecen rezando. Y si no me creen por lo de la Biblia, ¿por qué creen que a los presos políticos Félix Maradiaga, Miguel Mora y a todos los demás no les permiten tener una Biblia en sus celdas, ni leer ni escribir? Que los presos políticos tengan acceso a una Biblia es como que le caiga agua bendita a la compañera Rosario. La condena contra los religiosos ha producido una avalancha de condena pública en el Vaticano y la Conferencia Episcopal de Nicaragua. No hay que perder las esperanzas, el Vaticano es experto en pronunciarse sobre este tipo de crímenes 10 o 20 años después de ocurridos. El gobierno realizó su propio festival de tortura, perdón, de cultura, en honor a Rubén Darío. Lo siento, poeta. Damos gracias a nuestros copresidentes, el presidente, el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. ¿Qué? ¿Cómo dijo? Copresidente, copresidente, copresidente. Alguien ya se ganó una licuadora. Por cierto, recibimos reclamos de que Juan Carlos Sampié nunca hizo entrega de las licuadoras que ofreció en la última Mirada News. Esperamos que responda a esos reclamos. A nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional por garantizar estos espacios de cultura, estos espacios que están siendo rescatados por nuestro gobierno. Y vuelve la burra al trigo. ¿No es el gobierno el que ha cerrado todos los espacios de expresión artística, intelectual, cultural y científica? Los nicaragüenses no deberíamos estar viendo esto, sino que deberíamos estar viendo esto. Festival Internacional de Poesía de Granada es uno de los eventos literarios más grandes de Centroamérica. Si no fuera porque la dictadura clausuró a la fundación responsable del prestigioso Festival Internacional de Poesía de Granada, al que asistían artistas e intelectuales de trayectoria global, donde se promovía el arte y no la adulación a un par de co-dictadores. Lamentamos el sensible fallecimiento de don Álvaro Conrado, padre de Alvarito Conrado, el adolescente de 15 años asesinado por la dictadura el 20 de abril del 2018. Extendemos nuestro más sentido pésame a su familia y a los miembros de la Asociación Madres de Abril. Don Álvaro nos dejó el ejemplo de su incansable lucha para conseguir justicia, la justicia sin impunidad que nos merecemos los nicaragüenses para empezar a construir un país en paz. Alvarito llega pronto a contarles tu adiós. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la vida.